¿Quién se cree usted que es para hablarme así? ¿Está usted frente al prior de la orden del Cristo yacente? ¿O me habla con respeto o ordeno que le hagan salir de inmediato? No tiene derecho a obrar en la forma que lo ha hecho. Andese con ojo, se arrepentirá. Sé que anda usted con problemas. Si sigue enfrentándose a mí, perderá las pocas oportunidades que tiene de salir de ellos. Me amenaza, no lo dudé. Podría acabar con usted en su mejor momento. Y ahora piense que los lobos le acechan. Siéntase. Y hábleme con educación y respeto. No es justo que haya enviado de nuevo al padre Telmo a Acacias. Usted no pide justicia. Usted pide que yo le ayude a conseguir sus intereses espurios. ¿A qué se refiere? La única persona en el mundo que no sabe que a usted lo único que le interesa es la herencia de los marqueses de Valmez es a la propia heredera, Lucía. Usted tiene el mismo objetivo. ¿Acaso no envió al padre Telmo a Acacias para lograr que Lucía cediera su herencia a la orden? ¿Sí? Dinero que sería utilizado para mayor gloria de la iglesia. No para su único y personal provecho, como sería su caso. ¿Cree que no conozco su acuerdo con el finado padrino de Lucía? Sé que don Joaquín y usted pretendían repartirse la fortuna. Eso es falso. Lástima que no podamos preguntárselo a él. Cuando alguien muere en extrañas circunstancias hay que preguntarse a quién le beneficiaría su muerte. Y en este caso solo se me ocurre a usted. ¿Está usted insinuando que yo le mandé matar? ¿Lo hizo? No lo había pensado hasta ahora, pero algo me dice que tal vez fue usted quien le dio muerte. También le beneficia que muriera. ¿Quién sabe? Los dos somos muy parecidos. Los dos estamos dispuestos a que nada se interponga en nuestro camino. Métodos no muy éticos a veces. Yo creo que a nada nos lleva esta espiral de acusaciones, ¿no le parece? Seamos sensatos. Estoy de acuerdo. Los dos tenemos un objetivo común. Queremos algo que de momento no nos pertenece. Así es. Nuestro primer obstáculo es arrebatárselo a Lucía Alvarado. El segundo es que... Para mí no se lo quede usted. Y para usted que no me lo quede yo. No podría haberlo resumido mejor. Eliminemos el segundo obstáculo. Que todo nuestro problema sea privar de su fortuna a Lucía. Si pude llegar a un acuerdo con don Joaquín... También podría hacerlo con usted. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina